Para el próximo 31 de julio, San Carlos será nuevamente la sede de un evento atlético. En esta oportunidad se contará con tres recorridos, entre ellos 5, 10 y 21 kilómetros. Bueno, hace muchos años, si no me equivoco, unos 6 años, hacíamos una media maratón y ahora queremos retomarlo otra vez. La idea es salir del restaurante Hermano López, ir hasta La Aquilea, darle una vuelta a la cancha y regresar otra vez. Esa sería la de 21 kilómetros. El costo de la inscripción de 21 kilómetros será de 15 mil colones, mientras que en las distancias de 5 y 10 kilómetros, el valor será de 8 mil colones, un evento que se llevará a cabo a partir de las 6 de la mañana. Estamos hablando que es el 31 de julio y la idea es realizarlo en la mañana, realizarlo en la mañana, qué sé yo, tipo 6 de la mañana, si no me equivoco. Pero eso es lo que queremos, darle continuidad a toda aquella gente que nos ayudó en relevos. Yo creo que la gente que corre aquí en San Carlos se merece ese tipo de actividades y ese es el objetivo del Comité Cantonal de Deportes. El recorrido será saliendo del Rancho Hermano López en la comunidad de Cope de Zamora, llegando al cruce de Santa Clara para completar 3,5 kilómetros, paso frente al Instituto Tecnológico de Costa Rica sobre 4,5 kilómetros. De ahí se avanzará hasta llegar al cruce de Florencia, completando 8 kilómetros, tomando a mano izquierda hacia La Aquilea de Florencia. Acá será el retorno sobre los 10,5 kilómetros para los 21 kilómetros de distancia en recorrido. Regresando a los 13 kilómetros sobre el cruce de Florencia, 16,5 se completarán de paso de nuevo frente al Instituto Tecnológico de Santa Clara, el cruce de Santa Clara 17,5 y finalizando con 21 kilómetros nuevamente en el Rancho Ecuestre Hermano López. Para los 21 kilómetros se premiará con 350 mil colones en efectivo, tanto en la rama masculina como femenina de la categoría general. El primer lugar son 350 mil colones, es el primer lugar, y la idea es esa, o sea, que venga bastante gente de todo el país, que sean premios atractivos, que visitemos la zona, yo creo que es una zona muy bonita, es una zona muy plana ahí, sinceramente, y se presta, todo se presta para hacer un buen evento, gracias a todas aquellas personas que participaron en relevos, de ahí es donde vamos a financiar este primer evento. Las inscripciones ya están disponibles en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, tanto para 21, 10 y 5 kilómetros, que se llevará a cabo en el atletismo el próximo 31 de julio, a partir de las 6 de la mañana, en una actividad del atletismo sancarleña. ¡Vamos!